Ok mi gente, les habla Robin Calimbo, solo para mi hermanito DJ Paris Miss, el mago de las consolas Ya tu sabes, estamos clarísimos, estamos solos En la avenida sonando clarísimos A ti te gusta como tu bailas, Michael Jackson exótico A ti te gusta como yo lo hago, tengo el flow, eso es lógico Así que no pares de bailar, así que no pares de mover Así que no pares de bailar, así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar, baila el exótico pa' verte A mi me gusta como tu bailas, Michael Jackson exótico A ti te gusta como yo lo hago, tengo el flow, eso es lógico A mi me gusta como tu bailas, Michael Jackson exótico A ti te gusta como yo lo hago, tengo el flow, eso es lógico Así que no pares de bailar, así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar, baila el exótico pa' verte Así que no pares de bailar, así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar Yo sé que esto a ti te va a gustar, baila el exótico pa' verte Yo sé que esto a ti te va a gustar, baila el exótico pa' verte Yo sé que esto a ti te va a gustar, baila el exótico pa' verte Yo sé que esto a ti te va a gustar, baila el exótico pa' verte Yo sé que esto a ti te va a gustar, baila el exótico pa' verte edia Y un automóvil, ¡a culpa tu bogos lay! Tengo otra vez aquí, y si quieres ver oxpi As ExplTopita Ya está sonando en el día y en la light A mí me gusta como tú bailas, Michael Jackson exótico Oh, a ti te gusta como yo lo hago, tengo el flow, eso es lógico A mí me gusta como tú bailas, my collas son exóticos. A ti me gusta como yo lo hago, tengo el flow, eso es lógico. Así que no pares de bailar, así que no pares de moverte. Yo sé que esto a ti te va a gustar, baila el exótico pa' verte. Así que no pares de bailar, así que no pares de moverte. Yo sé que esto a ti te va a gustar, baila el exótico pa' verte. My Con Vicasel, Yeah, My Con Vicasel, Yeah, el Roby Khan baby, Dj Coop, Dj Kroos. Ahí les dejo pa' que se amplían el ritmo, El Roby Khan baby, The Boyd G. El mago de Las Consolas.